El Museo de Arte Colonial San Francisco y el Barrio París Londres son icónicos lugares de Santiago de Chile y hoy conoceremos sobre ellos, así que sin más, comencemos. El Museo de Arte Colonial San Francisco se ubica en el conjunto patrimonial más antiguo de Chile, la Iglesia Convento San Francisco. Es la edificación más antigua de Santiago, a pasos del Metro Universidad de Chile, y cuenta con la colección de arte virreinal más importante del país y con una sala dedicada al Nobel de Gabriela Mistral que más adelante se las mostraré. Este museo se ubica en el Convento Franciscano de la Alameda, concluido en 1623, uno de los pocos edificios en sobrevivir al terremoto de Santiago en 1647. Las siete salas que componen su recorrido se reparten a lo largo de los corredores inferiores del primer patio del claustro, que rodea un exuberante jardín con especies nativas e introducidas, además de una pileta central. El jardín central está muy bien conservado, es un lugar tranquilo, paisajísticamente muy hermoso, ideal para tomar fotografías, leer un libro o sentarse tranquilamente a disfrutar del lugar. Se puede observar muchas aves, además de los pavos reales y gallos que son dueños del lugar. Los hermosos y amplios pasillos de arquitectura colonial también son protagonistas en este lugar, con impresionantes arcos, lo que demuestra lo bien cuidado que se encuentra el museo. Si te está gustando este video, te pido puedas dar me gusta, lo que me ayuda muchísimo a que más personas lleguen a este contenido. Y bien, continuemos, ahora les cuento de su interior y sus alas. En este sitio se puede encontrar la colección de arte colonial más importante de la ciudad y una de las más relevantes a nivel americano, ya que conserva la serie de la vida de San Francisco confeccionada en el taller del pintor cusqueño Basilio Santa Cruz en excelente estado de conservación. En la sala de Gabriela Mistral exhibe en su interior la medalla, el diploma y los facsímeles del premio Nobel de Literatura ganado por la poetisa en 1945, y que ella legó al pueblo chileno bajo custodia de la orden franciscana. A la salida del museo está el barrio París-Londres. Una de las principales características es su marcado estilo arquitectónico europeo y sus sinuosas calles estrechas de adoquines. Fue diseñado por Ernesto Olsmann, hijo y padre. Las construcciones no superan las cinco plantas de altura, el comercio es muy escaso y es más bien un lugar turístico, ya que hay hoteles y hostales, también la pequeña plaza Londres y uno y otro café. El lugar es muy fotografiable y lo puedes recorrer con calma en 20 minutos. Sin duda, conocer el histórico Museo Colonial San Francisco y el barrio París-Londres son algunos de los tantos interesantes lugares que puedes visitar en Santiago de Chile. Déjame saber en los comentarios si conoces estos lugares o te gustaría conocerlo. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Adiós!